¿Cuánto le dieron la culpa a René? ¿Cuánto le dieron a René? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? Yo ahorita... No, yo entiendo ¿Vos sabés? ¿Cómo me defendí? Este, Brian está echando la culpa Es que lo que pasa es que lo quiere No quiere parar ¿Y a dónde lo has visto? El niño se cayó Ay Dios Este niño me pesa Juan este no, ahorita no ¿Y qué pasa para Juan? Mira porque hubo un solo Este es el Angel y la Mariela Andaba conmigo Y yo por el UCI Ay Dios ¿Qué pasó mamá? No, pero el calor Lo anda sofocado Me voy porque a buscar a Miami Mami va un poco a contarme ¿Para salud? Y Dios solo va para salud Y Dios solo le pagano así Ah, yo tuve una culpa Sí Echando la culpa que yo Si yo me hubiera metido Me hubiera robado la silla Y no que yo hubiera buscado algo de más valor Pero yo no ando haciendo eso Pero yo no ando haciendo eso Me lo puedo haciendo Teniendo un poquito más de crisis Pero... Ahorita lo que más me precisa es Saber de la Mariela ¿Qué sigue pensando aún de mí? Porque yo ahorita Mariela ¿Dónde está? Señor Quiero perdón a esta mujer Por lo que vio Que bueno yo no estaba haciendo nada Si además Si yo... La muchacha estaba admirándome Por... Las acrobacias que yo estaba haciendo ahí Pues... Pero eso... Estaba admirando nada más Pero ya así, así nomás así, así nomás, perdonado esto fue totalmente perdonado si, mi amor, es que yo tenía toda la razón si la muchacha, ella nomás, pues, estaba admirándome, pues de lo que yo hice y todo eso si, es que ahí fue la que yo me equivoqué perdón, 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 así sincero si, de verdad, de verdad de tu y yo, y de yo y tú si, de tu y yo, y yo y tú, y nosotros dos perdonados, pues si, es que yo me confundí ella, que dice que estaba haciendo perdón, y media de verita lo perdona, está totalmente perdonadito ay, como va a ser que no lo voy a perdonar es que se me hace raro pues si, la mujer la maría de la vegetilata día, semana bravo, yo le hago los trajes y ella bravo la gente va a verlo, está perdonado barro la carne y ella, lo tengo que hacer para ver el motivo de que viene sola y ahora está perdonado está perdonado pues, que hermosa si mi amor estoy perdonado, mi amor estoy disculpado disculpado de tan resentir yo me siento me confundí demasiado y llegué a pensar ya usted sabe la mente le trabaja me perdoné ya lo perdoné ahorita que yo venía estaba un muchacho chulo el muchacho antes de que me empieces a cortar terminando y aclarando la muchacha aquel día usted no me dejó que yo leía la muchacha lo que estaba haciendo era admirándome pues si yo a un muchacho acababan de lo querían golpear al final yo interferí ahí con Juan yo agarre una la anguillita lo agarre lo hice quitado y Juan agarro otro y ya entre dos le estaban pegando y entonces yo no sé si allí fue que la muchacha me estaba viendo y llegó y me dijo que valiente y este entonces yo solo yo me sentía alegre porque ella me estaba admirando pero ella solo estaba nada más pero despertada y me daba un besito aquí ay que barba que no ve que lo mismo me pasó y por eso dije yo si es un sueño suceso ahorita que yo venía yo venía así como miren me gusta caminar así cuando estaba cuando estaba muchachos en una esquina y comienzo a hablar que mujer más hermosa me dijo que si es tan chula y vaya a admirarme que belleza me dijo nunca había visto una mujer tan hermosa y me dijo y me dijo que le diera el número que quería charlar ahí conmigo y bueno dije yo se lo va a dar pues así como amigo y el me dijo que ninguna muchacha me hace si en total no la estaba admirando ajá admirando me estaba que que hermoso soy y le dije que no me están peinadas y le dije que la conmigo le digo los males pero ahí fue la carrera una media me dijo pero me dijo que que mujer más hermosa que no este venía que a darme una disculpa y yo pues claro yo le iba a pedir una disculpa por eso y no a eso venía yo pues y no también me estaban admirando a mi pues si pero usted me lo dice como que para que vea este que enoja a él lo admiran y que ah pues si es que yo quiero que sienta lo que lo que yo sentí también y usted no lo vio lo hubiera visto el muñecazo ese que no era un viejito que estaba sentado por un poste no era ese abuelito era un tiene unos un pecho unos pectorales si bien musculoso ay entonces mire Mariana ni se le vaya a ocurrir volver a pasar allí ay ya tengo el whatsapp de él ay le voy a enseñar la foto le voy a enseñar la foto oita para que vos querés ver fotos de ese indio con melón de tortilla igual que yo no lo trate así al muchacho lo trato así y lo trato como quiera y para que vea que yo lo trato como quiero lo voy a buscar y entonces le voy a dar el trato que yo le quiera dar vaya René que va a ir a hacer pues ahí por un poste está sabe que voy a ir a ver que tan cierto es ay yo René ay este René lo que venga yo René me di un poquito de lo que me dio a mi también pues si para que sienta también lo que es siente porque estábamos con mi gente todos modos yo le tuve que decir yo soy René le dije pues de otra vez se me hubiera quedado calladita pero ahí se sintió lo que yo sentía así me llegó me tuvo a luz aquí está quedando de bonito venía te puedo ayudar amor te puedo ayudar te puedo ayudar ya quiero amarrar es que te soco bien oye si pero ahora la boca pero ahora la boca jajajajaja la nuda vamos hacerte jalar para que no, para que no nos cueste muy bien que para que no nos cueste muy bien mire que bonito queda aquí está quedando de bonita ya mi amor mire, para que vea que bonito mire que chulo ay es quien viene hola mire, como esta mi amor mire, mire venga, no me llevo a vivir no me llevo a vivir mire y que tal pues no le costó venir salgo a retirar, hay más con ese niño y se han venido aquí por peregratania? si? imaginas el arvino nosotros por ahí caminamos yo ahorita le digo con una gran vergüenza y eso es eso por que? si yo le voy a contar y eso por que? miren ahorita no a los pis pero igual no hija no le estamos pidiendo pis es que vengo a pagarle como las cosas lo que pasa es que ahora en la mañana me levanté y pues me levanté un poquito tarde y encontré la puerta abierta entonces y pues vi que hacían falta unas cosas suyas y una silla y pues yo vengo a a decirles que le voy a pagar porque puchica imagínense ay no que robaron unas sillas y robaron pues la casa se roban entonces no se dígame usted cuanto le costó cada cosa para yo darles el piso no ya como va a creer que que nosotros se vamos a comprar si se perdieron se perdieron se perdieron se perdieron se nos preocupen que esta es si se perdieron se perdieron no 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 eso es mentira quiere que levantas tomar agua a veces temprano o playona o sea en la noche porque desde la noche te levanta quien el otro les va a sea el cavale yo no se ah pues ustedes estuvieron aquí o Rene tal vez yo me cuento y dale con Rene este será que Rene se los voy a meter ahí pero que pena pero no se preocupe el quitaje perdido si son cosas materiales que las vamos a hacer ya yo hallé un candado y le dije que se la puse a la puerta porque ya no la dejara abierta y no hizo caso ya callate vos imagínense imagínense no pues no se preocupe y si vuelve a pasar por eso no se levanten sonámbulos no hombre es que el sol lo trae bien no tienen agua para que... yo creo que tengo agua no se preocupe hija me da gusto si para que vean que aquí haciendo la casita estamos ahí si podemos ayudarlos en algo claro que si pues ya vamos a ponerlos ahí a seguir haciendo eso no se preocupe 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 y me imagino que antes venían demasiado agüita no quiere usted a ver no se preocupe no se preocupe si mi amor porque los hijos vienen cansados esta barrica la esta barrica la que linda mamá come bastante niña toma pacha le damos pacha por eso esta el solotón me imagino que usted debe venir bien cansado si quiere siéntese aquí si quiere siéntese si quiere siéntese si quiere siéntese bien cansado y no se quiere sentar pues no se quiere sentar pues ve es que no sabe estas si son las que aquellas son fíjate no son estas porque aqui estan ya ves que ven ven no es que por tu culpa se